Pocas horas para solicitar el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y aunque estas imágenes son de archivos, se espera que este lunes la realidad sea otra, porque el trámite se realizará 100% online. Aunque muchos ya tienen claro el proceso, todavía hay dudas sobre qué hacer con el dinero. Por el momento lo voy a guardar, para cuando tenga necesidad quizás pueda ir a registrar el manual. Yo saqué el primer retiro y lo tengo todavía ahí en stand-by, pero no lo sé. Porque tengo temor más que nada al futuro. Un temor que muchos comparten, porque aunque el dinero lo necesitan, también preocupa en cuánto disminuirán sus fondos de pensiones. Pero aunque el nombre sea 10%, hay otras alternativas para evitar quedar sin fondos. No es obligación retirar el monto total. Entonces, si hay necesidad de recursos en este momento inferior, pueden retirar menos. Así que no es una obligación acá, digamos esto es voluntario. Una de las diferencias más importantes es que este retiro no pagará impuestos al igual que el primero. Pero ¿se podrá saltar uno de los anteriores? Si se salta el segundo retiro y utiliza el canal del tercer retiro, esos ingresos que obtenga ahí no van a pagar impuestos durante este año. Así que por ese lado tiene abierta esa opción. A las 9 de la mañana de este lunes, su AFP habilitará el banner para realizar la solicitud. Aunque ponga atención, porque ahora el pago se hará en una sola cuota y lo recibirá en los próximos 15 días hábiles. Lo máximo que podrá solicitar serán 150 UEFE. Mientras que si el 10% de sus fondos son menores a 35 UEFE, podrá pedir la totalidad de estos. Algunos ya tienen claro qué harán con el dinero. Tengo que pagar cuenta, pagar arriendo. El dinero en toda la mantención que es comida y los niños, porque ellos gastan y son tres. Por primera vez no serán los únicos. Cerca de 700.000 pensionados con rentas vitalicias también podrán pedir un préstamo de sus pensiones. El que será descontado mes a mes dependiendo de su reserva técnica. La diferencia es que ellos recibirán el pago en los próximos 30 días hábiles desde realizada la solicitud. Los que tienen renta vitalicia, esta gestión la deberán efectuar ante su respectiva compañía aseguradora. Por seguridad de las personas, dada esta situación de retiro, lo que recomienda es que se usen los canales electrónicos. Un proceso en el que se recomienda sobre todo acompañar a los adultos mayores para evitar que sean víctimas de estafas. Ante un tercer retiro del 10% que para muchos es un alivio momentáneo a sus deudas.